y hola que tal como estan mis chocolatines aquí su amigo Claude comentando y quien cree, que creen, mas bien ahora me acompaña una chica hola, si hola oye espera porque no se escucha, ah ya escucha y bueno les presento, Tanuki hola chicos hola hola que hacen y bueno, ustedes se preguntan, Mario Kart si Mario Kart, lo que pasa es de que triste noticia tengo varias noticias, tristes bueno una noticia triste y otras buenas, así que a lío a lío, vale pero primero como que 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 no 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 aquí vamos a echar, vamos a, que por cierto vamos a grabar todas las cuatro copas vamos a subirlas entonces esperenlas próximamente próximamente Flower Coop, Star Coop y Special Coop ay, pero hoy muy chero en Coop muy chero en Coop muy chero en Coop ay mucho, mucho mucho, mucho mucho, ay y bueno ok, noticias, noticias vamos con las noticias tan 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 ay, porque choque este, no, no eh, primera noticia eh, es algo un poco triste por decirlo así pero para los que bueno, de hecho son la mayoría de los suscriptores que siguen este, Battle Beers que mal plan como sabrán eh, yo no cuento con un dispositivo móvil muy bueno como como para subir gameplays grabados de ahí por eso es que subo yo de PC pero cuál es el problema que eh los servidores pero bueno parece que hay problema en los servidores porque trato de entrar y de hecho es Tatanuki también ha tratado ha tratado de entrar a jugar y nada o sea no nos lo sabe no nos permite este, no nos, este o sea, si nos abre el Battle Beers y todo normal con la cuenta y todo no sé pero no nos conecta a las partidas o sea, no o sea, no, nada no podemos jugar no, no no nos lo entonces pero no se preocupen ahí tengo todavía unos dos gameplays por ahí dos o tres creo entonces como quiera pues si van a tener su su gameplay correspondiente ¿verdad? pero yo estaré dando aviso si la cosa sigue así pues no sé cómo le voy a hacer aunque sea voy a conseguir un dispositivo móvil este bueno para traerles aunque sea pues un gameplay pues el que sea pero pero lo van a tener ¿vale? ay ¿qué se puede ser tan miserable? ¿en serio? esta es obra de todas mejor ahora ya sé ya sé mundi bogoso pero bueno este ay ¿quién quién fue? el chango ay estúpido chango te planchas sí me plancharon más noticias ¿qué tengo? noticias así ya llegamos casi a los 100 suscriptores bueno llegamos llegan ya llegamos ¿quién no sabe? ¿qué? me gusta ver el cura ah sí sí porque ya somos 100 casi 100 suscriptores en el K yo estoy dentro de esos 100 así que también me cuento sí sí pues en cuanto sean los 100 suscriptores pues vamos a andar haciendo un video especial especial ¿especial? ¿cómo es serial? ¿especial cake? ¿especial cake? eh cállate no se puede decir marcas tú te voy a poner tú no no pues la escuché pero bueno sigamos este video es para estar haciendo ¿por qué? no 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 aquí no hay para ver cero partners estoy jodido este pero bueno casi llegamos a los 100 esta es otra noticia oh casi oh y bueno este otra noticia noticias este es acerca de BattleBlockTitter la serie de BattleBlockTitter que saben que la estoy haciendo con AI que no hemos subido porque bien AI tenía unos problemitas ahí con su computadora pero parece que ya las arregló ya está subiendo otra vez videos entonces pues ay que me quiero volver chango pues te faltan pelos no 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 ya no casi te toca si ese me toca platanito como se puede ser tan miserable en serio no lo sé esto es muy bonito regresando a las noticias entonces vamos a regresar a ya terminar de grabar toda la serie de BattleBlockTitter entonces ya me voy a poner de acuerdo con este AI para traerselas de vuelta o sea que muchos fails no espérenlos este fue karma que maquilán ahí te voy ahí te voy ahí te voy no me vengas por detrás ok me llegó por detrás es lo que yo me llegó por detrás que fuertes declaraciones si son mis declaraciones retejones niños menores de 2 mira me salió por debajo el tombo peor tantito seguimos con los comentarios random este tú eres la rara te me estás encimando no tú eres el que me llega por detrás así así que fuertes cállate solo se dice aquí esas son creo que todas las noticias el comentario random comentarios random de la semana sí creo que ya son todas las noticias la más importante era la de Battlebears chicos así que no desanimen que ay que tonto lo voy a guardar si pues animado este sí creo que es la más importante la de Battlebears todo el mundo está triste por esa noticia pero no se preocupen les seguiré trayendo videitos también les este les quiero invitar a la página del pez que se pasen por la página porque ahí estaré dando las noticias acerca de los videos acerca también del especial de los 100 suscriptores a lo mejor regalamos algo bueno regalos a lo mejor y digo a lo mejor porque como saben la patria es pobre no lo que pasa es que ya nos privatizaron todo sí o sea me quieren privatizar hasta el canal o sea así de cruel esto no tanuki va por delante ahí te va yoshi ahorita traigo mis conchas pues sí es un buen conchita este corazón sí sí ay no si hubieran visto hace ratito como patié trasero hermoso y lo voy a seguir recordando todo el día patié trasero estaba estaba patiando el trasero de tuyo bueno llegamos a 6-6 pero pues porque le di revancha este estábamos haciendo pruebas de de audio de video de todo y en serio 6 partidas nos aventamos 12 partidas al final estábamos desempate empate no la revancha no yo te sigo no y al final quedamos 6-6 6-6 porque le di revancha uno como mujer pues tiene que tratar de ser tan buena onda y sale y sale bueno empezamos así como vemos que patea ahorita el trasero así los patea ¿por qué no me salió antes? ay pero bueno este la cosa se puso intensa hace rato en la prueba de grabación de grabación todo que es en serio no yo voy en segundo por la anterior por eso me quedé así con cara de pero bueno estábamos aquí vamos a ver esta es la final definitiva ay yo ahora no salí con chuperturbo no chuperturbo no chuperturbo no es que soy tonto de veras todo el mundo odia oye ¿por qué no salió todo el tren? no sé a lo mejor es que ha de estar el mantenimiento como el de Barber Pins como el metro de ese ¿qué fue? ¿y luego todavía? ¿qué maltrato? dos veces y mi ropa estaba bien eso es maltratar a una princesa eso es maltrato contra las mujeres mal chiste lo voy a denunciar a la fe padre te voy a denunciar a la fe padre maldito toma púdrete estrellita ay pero voy hasta atrás esta es hasta atrás y estrella no furula y luego también el chango feo trae este estrella ¿es en serio? ¿no puedo alcanzar al maldito Yoshi? ¿quién más adelante lo tiene? ¿Yoshi? no voy a usar no Yoshi bueno pero el número uno ¿y lo hace? mira voy en octavo que mal plan es que soy tonto de veras más tonto ok ya que hay otra estrella escuché gritos de tal oh sí pero ya con esto alcanzarlo no manches yo voy bien atrás ya voy en segundo yo voy en octavo soy tan pro que voy en octavo maldito maricón verde maricón verde es que es en serio no puede ser eso es obra de todo de Yoshi cualquiera de verdad ya al menos así a ver si los alcanzo ay no puedo usar rondito a ver a quién aléjate chango aléjate ya que poca voy en séptimo y aún así no puedo alcanzarlo estamos pateando trasero ¿de qué? ahorita les estoy dando ventaja para que vean que también uno eso 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 otro otro así pasó no jodas vamos aunque sea en un buen lugar quinto bueno pero bueno si se puede decir bueno pues ya que bueno hubiera sido más humillante en octavo la verdad en octavo hubiera sido más humillante sí pero menos quedaste en el lugar ¿qué? no sé estoy ahora vas a quedar en segundo estoy en segundo ay sí mira para que vean soy tan pro que se quedó en segundo mediante las adversidades me he dado cuenta que quedó en segundo bueno voy a estar en mi castillo lo di en casa a Mario porque me ha rescatado varias veces ¿se lo parece? ¿qué es esta segunda? primero maldito rana verde esa pero te va en tercero por eso te sacrifico en Super Mario World aquel que no sacrificó a Yoshi no tuvo no tuvo infancia sí de oro dámela de oro ok suena muy raro ok sí te va a dar la verdad me chingé solito te albureaste solito sí me albureé solito a ver dátela de oro ok cállate ya fueron fuertes declaraciones ahorita de seguro está el público ahorita estamos en horas este de preescolares así que pero ellos no me entienden bueno con la actualidad de ahora quién sabe sí no estos niños ya ya no yo antes insultaba a las personas sacándole la lengua y ahora ellos les dicen quién sabe qué tantas cosas hasta de lo que te vas a morir sí y esto te preocupas porque si te hicieras pero bueno sale chicos esperen las siguientes copas sí nos vamos a aventar las cuatro copas de las siguientes sale pues nos vemos en el próximo gameplay adiós tanuki fuera adiós